Que la ilusión de nuestra mormida se fue camino para no volver Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin teo en él Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás a quien lo quiera Cuando te veas sola por la calle, niña bonita te vas a empeorar Lo que es un hombre cuando se enamora y la mujer que quiere se la quiere invitar Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontrarás a quien lo quiera Defenderemos nuestro amor mío y cielo, aunque peligre tu vida en la mía Es preferible no seguir viviendo, que seguir curando profundas en heridas Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que mal me entiende a tu mala persona